El Padre Nuestro según San Francisco de Asís. Oh Santísimo Padre Nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador Nuestro, que estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para conocer, porque Tú, Señor, eres la luz, iluminándolos para amar, porque Tú, Señor, eres el amor, habitando en ellos para colmarlos de gozo, porque eres el bien, bien sumo de quien procede todo bien. Santificado sea Tu nombre, clarificadas en nosotros Tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura de Tus beneficios, la largura de Tus promesas, la sublimidad de Tu majestad y la hondura de Tus juicios. Venga a Tu reino, para que reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a Tu reino donde está, la visión manifiesta de Ti, el amor perfecto a Ti, la unión bienaventurada contigo y la fruición de Ti por siempre. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que Te amemos con todo el corazón, pensando siempre en Ti con toda el alma, deseándote siempre a Ti con toda la mente, buscando Tu honor con todas las fuerzas, los sentidos del alma y del cuerpo, al servicio de Tu amor y no a otra cosa, y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos según nuestras fuerzas a Tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros, compadeciéndolos en los males y no siendo tropiezo para nadie. El pan nuestro de cada día, Tu amado Hijo, nuestro Señor, danosle hoy, para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor que nos tuvo y cuánto por nosotros dijo, hizo y padeció. Y perdónanos nuestras deudas por Tu inefable misericordia, por el poder de la pasión de Tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos Tus elegidos. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y lo que no perdonemos plenamente, haz Tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, para que por Ti amemos de verdad a los enemigos y por ellos intercedamos devotamente ante Ti, no devolviendo a nadie mal por mal y para que nos esforcemos por ser en Ti útiles en todo. Mas líbranos del mal, pasado, presente y futuro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.